dvd unboxing toy story 4 nunca he visto esta película estaba en oferta dicen que no es tan buena están muchos dicen que no debió ser canon no podría decirlo porque no la he visto por eso la compré y bueno aquí está toy story 4 estaba en rebaja enorme vino hasta con su 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 protección de cartoncillo no recuerdo su nombre como se llaman estos pero bueno con su protección tiene un diseño muy bueno vean woody boss peggy si no me equivoco este tal forky y estos personajes pues no he visto la película así que no los conozco y bueno vamos a abrirla se desliza por aquí ahí está aquí le hacemos un pequeño un pequeño orificio listo ah no no salió bien usamos un poco de tijeras mucho mejor esto viene con un plástico muy resistente a comparación De otros Aquí lo tenemos Igual tiene el mismo diseño En la carátula de De enfrente dice Pixar Animation Studios Se enorgullece de presentar la aventura de tu vida Cuando Woody, Buzz y la pandilla Se unen a Bonnie en un viaje por carretera Con su nuevo proyecto artesanal Convertido en juguete Forky Las divertidas travesuras Del pequeño cubierto Lanza a Woody En una búsqueda salvaje Llena de nuevos personajes inesperados Y de una amiga perdida de hace mucho tiempo Toy Story 4 Es una gran obra maestra Repleta de animación Espectacular Humor Y corazón Audio inglés español Y bueno Dice que es white screen Ah miren Tiene a Forky Es una edición muy sencilla Muy económica Pero bueno Aquí lo tenemos Nada más Nada menos Toy Story 4 In DVD Es del 2019 Estoy impresionado Creí que Tenía menos años Y no lo he visto Háganme el favor Bueno Este fue un pequeño unboxing Gracias por ver No olvides regalarme un like Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.